¡Aplausos! 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 No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me llevo tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al sentirme sola, sabiendo que te pierdo Tal vez comience a amarte como jamás te amé Te digo adiós si acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño fuera dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Te digo adiós si acaso con esta despedida Para cambiar este canal, esto no tengo que introducir ni en inglés ni en español ni en italiano para nada Vamos ¡Sino de esta despedida! ¡Molente! Granada, tierra soñada por mí, mi cantar es huella de gitano cuando es para ti. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Granada, Manola, cantada, tengo plaza de andar No tengo otra cosa que darte que a un ramo de rosas De ruso de suave es la canción que le dieron hoy por la virgen, por la verdad Granada, tu piel de raíz, con el mar de listas mujeres de complejidad ¡Gracias!